La verdad que muy contentos, un concurso, un concurso donde los niños de 5 a 12 años puedan participar, sobre todo pensando en que se vienen las vacaciones de invierno y de alguna manera interactuar en lo que es las bellezas de nuestra ciudad, cada uno de los lugares en los que habitan y la posibilidad de conocer los monumentos, los distintos atractivos que tiene San Salvador de Jujuy. Así que en el marco de este concurso que se llama Conociendo mi ciudad en vacaciones, vamos a generar la posibilidad de tener algún premio para los chicos que va a ser aportado por el Consejo Deliberante. Este concurso está organizado en conjunto por el Consejo Deliberante de la Ciudad y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La idea es que puedan publicar un video cortito de un minuto y medio a través de redes y que luego ponerlo a consideración de los vecinos de nuestra ciudad y aquel que más me gusta obtenga pueda de alguna manera obtener el premio. Tenemos hasta el 23, hasta el 23 de julio para hacer la presentación de los videos, luego va a haber un proceso de votación que va a ser del 23 al 3 de agosto y luego ya la premiación. Así que bueno, invitarlos a participar, ojalá que se enganchen mucho, que recorran la ciudad, que vean nuestros atractivos, que vayan a los distintos lugares, no voy a decir cuáles, porque seguramente va a estar en el ingenio de cada uno de los chicos y que podamos de alguna manera participar en esto a través de las redes que tanto manejan los jóvenes.